muy buenos días a todos voy a hacer otro vídeo porque el de ayer no me acabo de gustar como alguno ha comentado también puesto que no se veía la pieza que presentaba ayer que era el alpinis pero ya puestos para no hacer un vídeo solo otra vez repetitivo del alpinis pues voy a sacar estas bueno voy a llamarlo este vídeo relojes pequeños vale entonces como relojes pequeños me referiré a tamaño del reloj no aquí estamos hablando de un reloj de 36 con 6 otro reloj de 36 y otro reloj de 39 lo que ya pasa de 40 pues ya son relojes más estándar si os fijáis en el alpinis que es lo que presentar ahora hoy ya le he quitado la van como os comentaba en el vídeo que grabé ayer y aquí os lo presento para que lo veáis a detalle porque ya he visto que alguno ha puesto que no se ve a detalle y es verdad tenéis razón en el vídeo que grabé ayer no se puede apreciar lo que sería a detalle sin van sin la van queda más discreto creo que se lo voy a volver a poner porque no sé que le da más 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 peso el reloj más tamaño vale también hay otro vídeo otro comentario de un compañero que comenta que esto no es un reloj de montaña evidentemente cuando yo digo de reloj de montaña es porque es el reloj que se fabricó se diseñó se usó para la montaña en el 59 hablamos de que no habían relojes muy deportivos no habían muy resistentes a la montaña intemperies temperaturas no existían sacaron este y así fue evidentemente si yo me quiero ir a la montaña como le he contestado a él me llevo este vale que evidentemente estamos hablando de un reloj del 59 punto reloj del 2019 han pasado varios años de diferencia verdad unos cuantos entonces para montaña me llevo el garmin con su gps pero bueno no vamos a hablar de este simplemente quería comentarle al compañero que me decía que sí hombre claro un reloj de montaña porque lleva los cuatro picos cuatro puntos cardinales con los cuatro pinturas de montaña y es de montaña tanto no me consideráis porque ofendéis vale contestado esto hablamos de esta pieza vale veis el pespunte de la correa la trabilla es lo que no me acaba de convencer está cosida no se puede mover con la van queda muy bien pero cuando lo llevas sin la van la puntita está sobresale y puede llegarse molestia no no está molestia aquí veréis la s que es un detalle de seico precioso es el seico antiguo si era la el símbolo que ponían y lo veo un detalle precioso bueno pues lo que decía el reloj es así ves donde pone automática aquí antiguamente ponía alpinist que también lo podían haber recreado el pulido está correcto está muy bien el reloj tiene unas calidades excepcionales como últimamente está sacando seico la gama más alta y bueno los tamaños lo que os decía no ahora estamos hablando mira para que os hagáis una idea este es el gran seico que es para mí una preciosidad de pieza y este es el seico en cuanto a acabados yo no tiene nada que envidiarle el seico al gran seico tiene diferente grosor más grosor el gran seico el alpinist se le ve un reloj pequeñito ahora os diré otra porque es un reloj de montaña y estaba diferente pensado que estos que parecen de vestir clásicos y muy bonitos vamos a ir a lo que iba el vídeo inicial vale los tamaños ya os he dicho 36 36 39 si os fijáis en estas piezas estas piezas tanto el este cual era el chino este no el sigul 1963 parece más similar en tamaño al gran seico pero es más pequeño sin embargo parece más grande que el seico pero simplemente es por el color de la esfera al ser negra lo hace aparentemente más pequeño pero miden exactamente igual lo he medido con el pie de rey por lo tanto son exactamente iguales tanto el sigul como el seico pero uno en negro y el otro en blanco en crema o claro este es un crono de cuerda manual y este es un auto aquí vemos tres relojes clásicos tres relojes pequeños lo que más me gusta los relojes pequeños es su comodidad vale tienen una comodidad para mí que no la tienen los relojes más grandotes os voy a enseñar una cosa que tiene el seico que por eso lo llamo reloj de montaña porque ahora veréis porque pese a ser un clásico bonito elegante es un reloj deportivo de montaña evidentemente ya repito sé que no lo es pero es un reloj deportivo y empecéis a ver por qué y ahora ya veis por qué porque es el único que tiene el lumen en caso de estar entrar en una cueva en un sitio oscuro sin luz es el único que nos seguiría marcando la hora a ver si nos el lumen que es el lumen ayer nos lo enseñe y el lumen como siempre como todo gran como seico el lumen es excepcional aquí lo tenéis el lumen es excepcional así consigo hacer una toma que se vea bien ahora mira que lo mantiene más 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 bonito símbolo de las 12 es una pasada se va se va y vuelve vale pues como veis de los tres que tengo aquí abajo el único que tiene el lumen es el alpinista y bueno el vídeo tampoco quería alargarme mucho ya subiendo las expresiones para que entre la luz solar no le ha dado luz solar directa a ninguno de los tres evidentemente al que tiene lumen lo ha cebado la luz de día pero no solar directa y aquí veis la diferencia vale os quería enseñar hoy a detalle esta pieza y aprovechaba para hacer un vídeo de relojes pequeños 36 hasta 36 con 6 perdón hasta los 39 pues nada otro vídeo subido y esta vez lo he hecho así porque creo que así también se ven mejores la otra forma ayer me presenté a vosotros me ponéis cara y con este pues bueno cerramos el tema del alpinist venga un abrazo para todos adiós